¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Muchos de ustedes me han preguntado qué juegos recomiendo comprar en Steam que puedas vender sus cromos para que así puedas ganar saldo y comprar más juegos. Así que acabo de hacer una pequeña lista de juegos muy recomendados para Profit y que casi nadie conoce, así que vamos a empezar. Déjame un buen like a este video, suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de este tipo de videos y comparte el canal para que así lleguemos a muchísima más gente. Ahora sí, empecemos. El primer juego que te recomiendo comprar es Dr. Lipseye Rom and Death Edition. Este juego yo lo he recomendado en anteriores videos y se caracteriza por tener un precio súper bajo y el precio de sus cromos vale completamente la pena. Yo te recomiendo que te lo compres en un buen descuento porque sus cromos están costando esa cantidad de pesos, más o menos 10 pesos argentinos aproximadamente. El segundo juego es Dirty Princess. Este juego está completamente en japonés, pero eso no importa. Porque este juego está súper barato y aunque aquí no lo diga, este juego tiene cromos y sus cromos valen bastante su precio. Yo les recomiendo que también lo compren en un buen descuento para que así puedan recuperar Profit y comprarse más juegos. El tercer juego es Cats Organized Needley. Este juego también está súper súper barato, pero yo te recomiendo que te lo compres en un buen descuento y aquí dice que tiene cromos. Con sus cromos y este juego tú recuperas todo tu dinero y a la vez que ganas un poco más. El cuarto juego es Cyber Hunt. Con este juego también vas a recuperar tu dinero porque está súper barato su precio y obviamente tienes que comprarlo cuando esté en un buen descuento. El siguiente juego se llama Jubermosh y este juego también está súper barato y este tipo de descuento es el que menciono que ustedes esperen porque vale bastante la pena. Por ejemplo, ahora mismo está al 71% de descuento y cuesta nada más que 4 pesos argentinos y sus cromos valen bastante la pena. Y el último juego es Avicii Invector. Este juego también vale la pena comprarlo para vender sus cromos porque obviamente tienes que esperar a que esté al 90% de descuento porque ahí sí vale bastante la pena y sus cromos están costando más o menos entre 15 a 20 pesos. Una ganga. Dime qué te ha parecido esta lista, espero que te haya gustado. Escríbeme aquí abajo en los comentarios qué otros juegos recomiendas comprar para formar cromos. Y esto ha sido todo por esta ocasión, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima, bye bye.